¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas, buenas, buenas noches. Bienvenidos a la orden de la noche. ¿Cómo están todos los viajeros? Estamos emocionados. Estoy aquí con mi carnalito en el tiempo, en el espacio. Mi hermanito de viajes, Mario Rodríguez. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Luis? Buenas noches. ¿Cómo están toda la gente, todos los seguidores? Los nuevos ordenados y los nuevos que se suman día tras día. Gracias. Gracias por ver nuestros capítulos, Luis. Toda la gente que se ha sumado, Mario, y toda la gente que nos ha mandado miles de mensajes, porque literal son miles. Sí, 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 nos ha llegado muchos mensajes, muchas recomendaciones de temas que quieren escuchar, que quieren pertenecer a la orden de la noche, y pues nosotros encantados que sigan creciendo esta gran comunidad. Aquí traigo sus saluditos, aquí traigo toda la gente que nos pidió todos los temas. Recuerden suscribirse ahí a la orden de la noche. Suscríbanse al YouTube, al TikTok. Vamos a estar haciendo lives, lives con sorpresa a toda la gente que ha preguntado por el capítulo 2. Luis, estamos contestándoles ahí en todos los textos que nos ponen ahí. Siempre, todos los mensajes. Mucha gente ha preguntado por el capítulo 2, Mario. El capítulo 2. El capítulo 2, Luis, es difícil de explicar, pero digamos que sí existe. Sí existe, solamente que van a ir avanzando en la orden, van a ir avanzando, van a ir subiendo los peldaños. Van a ir conociendo. Y van a ir conociendo y van a saber dónde está ese capítulo, pero ese capítulo sí existe. Sí existe, solamente que no es tan fácil, solamente los ordenados, los verdaderos ordenados van a llegar a él y van a disfrutar. Está muy bueno ese capítulo, Luis. Muy buen capítulo. Buenísimo. Pues bueno, vamos a empezar con este gran tema para toda la gente que nos ve, todos los que siempre viajan, toda la gente que está buscando hacer portales, que hacen sus máquinas del tiempo ahí en... Caseras. Caseras, que siempre nos mandan fotos, que hacen contactos a esta terrestre, tratando de contactarnos. Pues ya saben, métanse aquí a nuestras redes y aquí estamos, aquí estamos para ustedes. Luis, muchos de los que vamos a hablar hoy en este tema hicieron también máquinas. ¿Cuál tema? Diles. Máquinas, este... ¿Qué tema vamos a tomar hoy? Ya les decimos de una vez, vamos a hablar de viajes en el tiempo. Viajes en el tiempo, señores, y viajeros en el tiempo. Así es, viajeros en el tiempo. Oye, estamos en un punto remoto del tiempo, del espacio, una curvatura de la tela. Estamos viajando y conociendo los diferentes teorías, historias de conspiración a diferentes dimensiones, Luis. Bueno, Mario, para hablar de los viajes en el tiempo, que es un gran tema que muchísima gente nos lo pidió. Yo te tengo que hacer una pregunta. ¿Es posible, Mario, viajar en el tiempo? Yo creo que sí es posible viajar en el tiempo. Yo creo que ya lo hemos hecho. Pero, pues, hay muchos que dicen que no. ¿Tú qué opinas? Pues yo opino que es como el anhelo máximo, ¿no? Sí. El ser humano, porque imagínate viajar en el tiempo, o sea, poder regresar a donde tú quieras, poder ir, ¿a dónde irías? Híjole, a mejor a principios de, no sé, unos 200 años, para que mi familia sea, no sé, eso es lo que vamos a platicar de los diferentes. Oye, pero te das cuenta que cuando preguntas, por ejemplo, a mí si me preguntas de volada se me vienen a la mente dinosaurios. ¿De qué, a dónde irías, dinosaurios? Pero imagínate ir ahí, güey. Pues, si tengo la facilidad de ir a donde yo quisiera, pues puedes ir hasta los principios de los tiempos para conocer de dónde venimos. Que ahorita vamos a platicar un poquito de Jason y Eliseo. Sí, también hubo. Que tenemos ahí unos viajeros, Jason y Eliseo, que se fueron hasta los inicios de los tiempos y estuvieron ahí con él. Y hay pruebas, dicen que hay pruebas en imágenes de la Biblia. Y en la Biblia. Y también de un gran viajero Pacal, Luis. Pacal también, hubo un gran, gran viajero. Pero es que imagínate, Mario, tienes todas las oportunidades de hacer lo que quieras, ir hacia atrás, ir hacia adelante. Todo el conocimiento que quieras. Ahorita vamos a hablar de viajar en el pasado, si es posible, viajar en el futuro, si es posible. Puedes incluso hasta mezclar la inmortalidad, Luis. Pues sí. Alterando el tiempo. Que también vamos a tomar ese tema que dicen que hay personas, la teoría de los trece, que vienen viajando desde el principio de la historia. Pues no podríamos empezar sin hablar de uno, yo creo, de los más grandes. Entonces, Alberto, Albert Einstein. Albert Einstein. Albert Einstein, que en 1915 publica su teoría de la reactividad general. Mario, vamos a hablar directamente de esta teoría porque habla de la gravedad. Ya. La gravedad influye demasiado en los... Claro, sí, 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 sí. Demasiado. Me tocó ver la película de Interestelar. Uf. Es una gran película que... Te negabas a verla, Luis. Ya la había visto, fíjate. Christopher Nolan es un gran... Gran actor. Es un gran director, ¿no? Perdón. Christopher Nolan, sí, sí, sí. Gran director. Y Kip Thorne, que pues tuvo la oportunidad de ser productor ejecutivo ahí de Interestelar. Sí. Y pues Kip Thorne, que trabajó con Carl Sagan desde Contacto allá en 1985. Y Kip Thorne, que fue alumno de John Wheeler y pudo trabajar con Carl Sagan, fue productor ejecutivo de Interestelar. Y digo, tuve la oportunidad de ver Interestelar y todo gira alrededor de la gravedad. Entonces, ahorita que hablemos de la teoría de la relatividad general de Einstein, todo gira en torno a la gravedad. Así es. ¿Por qué Einstein quería hablar de esta teoría, Mario? ¿Por qué Einstein publica la teoría de la relatividad general? Porque el mundo llevaba 200 años regido por las leyes de un señor que era el mandamás, que era el rey, que era Isaac Newton. Isaac Newton. Sí, Isaac Newton, un miembro de la orden. Un miembro de la orden. Luis, ¿qué opinas de eso? ¿Tú crees que sí sea un miembro es? Sí, 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 sí. Sin duda, ¿no? Es que recuerda que no es tan oculto. No es tan oculto como mucha gente piensa. O sea, en realidad está ahí, en realidad son datos públicos, todo lo que nosotros podamos llegar a hablar son datos que ahí están para todo el mundo. Y él fue un gran miembro de la orden, un gran pensador, Sir Isaac Newton, que decían, científico de día ocultista de noche, ¿no? El científico de día ocultista en la noche, Sir Isaac Newton, que tenía demasiado conocimiento. Entonces, llevábamos 200 años regidos por las leyes de Isaac Newton, ¿no? Su reinado era fuerte, era fuerte, era intocable, casi, casi, pues decíamos, la vez pasada que platicábamos de él, que era muy fuerte su reinado, ya llevaba 200 años, ¿no? Hasta que llegó, este... Sí, hasta que llegó Einstein, pero ¿sabes por qué? El rebelde Einstein. El rebelde, que le decían el rebelde de la ciencia en ese momento. Pero es que las teorías de Newton no eran exactas, Mario. O sea, eran acertadas, pero no eran exactas. Mira, Newton decía que según la gravedad, Newton decía que la misma gravedad que nos mantiene aquí en la Tierra, sobre el suelo, lo que nos hace estar aquí en el suelo, es la misma gravedad que hace que los planetas se muevan allá arriba. Es la misma gravedad, la gravedad de un agujero negro. Un agujero negro, su manera de ser, su esencia es gravedad. Si Newton decía que la fuerza de gravedad, que es lo que nos mantiene aquí en la Tierra, es la misma fuerza que mueve a los planetas que se muevan alrededor del Sol. Entonces, dice Einstein, entonces, si los planetas giran alrededor del Sol por la fuerza de gravedad, la fuerza de gravedad que dice Newton, ¿qué pasaría si el Sol desaparece? ¿Qué pasaría si el Sol azul? ¿Verdad? Y desaparece el Sol. Es lo que decía Einstein, ok, está bien, está el Sol y los planetas giran alrededor de él por la gravedad. Pero si lo quitamos, ya no hay gravedad, entonces ya no van a girar, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Pierden su órbita, ¿no? Ya. Entonces, según Newton, los planetas, al momento en que el Sol hiciera, en ese momento, ¡pum!, pierden la órbita. Cada quien se va, ahora su rumbo. Ok, ok, vamos a, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Exacto. La fuerza de gravedad es la que hace que los planetas giren alrededor del Sol, el Sol se desaparece, entonces, pues, ya no tienen en qué girar, se van, pierden la órbita, ¿no? Están girando, así, ¡pum!, se van, pierden la órbita. Pero Einstein decía, ok, bueno, pierde la órbita, ¿qué va a pasar con la luz? Porque el Sol brilla, el Sol tira una luz, ¿verdad? Einstein decía que la luz es lo más veloz que hay en el universo. Ajá, la velocidad. La velocidad de la luz, que tú sabes, ¿a cuánto...? Creo que son 300 mil kilómetros, más de 300 mil kilómetros. Por segundo, ¿no? 300 mil kilómetros por segundo, es algo impresionante. Oye, ¿qué crees que hay algo más rápido que la velocidad de la luz, aparte de Jürgen Damm? Pues eso es lo que vamos ahorita a ver. El Jürgen en Centros Mágicos Damm. En distancias, pues sí es posible, ¿no? Si lo medimos en distancia, el tiempo sí es... Hay cantidades más grandes. Ok. ¿Verdad? En tiempo. En tiempo. En tiempo. Pero, ¿en velocidad? Es que, pues, 300 mil kilómetros por segundo es demasiado. Entonces, Einstein decía esto. Ok. Entonces, si el Sol está... Saca una luz. El Sol está aventando luz. Un rayo solar, ¿verdad? Entonces, se desaparece el Sol. La Tierra deja su órbita. ¿Qué pasa con esa luz? Porque decía Einstein, la luz del Sol tarda ocho minutos en llegar a la Tierra. Porque está viajando. La misma luz está viajando. Tiene que viajar en el espacio. En el espacio-tiempo. Tiene que viajar. Ahora, entonces, tarda ocho minutos en recorrer casi 150 millones de kilómetros. Ocho minutos, 20 segundos. Ocho minutos, 20 segundos. Así es. Tarda ocho minutos, 20 segundos en recorrer 150 millones de kilómetros. Que es lo que nos separan, ¿verdad? Es una luz viajera en el tiempo. Es una luz viajera en el tiempo. Está viajando. Exacto. Pero la que estamos viendo nosotros es hace ocho minutos. Sí. Es algo de lo que también, como lo platicaban del nuevo telescopio James Webley, es que es posible este telescopio llegar a ver planetas, exoplanetas, a lugares muy lejanos y poder detectar si hay vida. Pero entonces, esos planetas que el telescopio está viendo, están brillando hace millones de años. Exactamente. Entonces, a lo mejor al momento que los estemos viendo, puede ser que veamos vida primitiva o todavía no exista. Pero realmente, si lo medimos al tiempo en la Tierra, puede que existan civilizaciones más avanzadas. ¿Puedes ver la vida o hablas de la misma luz? Sí, sí, de la misma luz. Lo que pasa es que ya viendo la luz y también la composición de los planetas de hidrógeno, oxígeno, pueden llegar a determinar si tiene vida, ¿verdad? Los combustibles, ¿cómo se llama la combustión? La combustión de combustibles fósiles que salen al espacio, se pueden llegar a medir y ver si ese planeta tiene vida. Que era como lo querían hacer en esta película. Es lo que te decíamos de Interior Estelar, que vieron a través de un agujero de gusano, que ahorita vamos a llegar a los agujeros de gusano de Einstein, la teoría de Einstein-Russell, que por ahí podían acortar el espacio-tiempo y vieron 12 planetas. Vieron 12 planetas y mandaron a 12 astronautas para ver si se podía habitar cada planeta. Y ahorita vamos a hablar de lo que dice Einstein, de la gravedad de cada planeta. Gravedad diferente en cada planeta, que afecta el tiempo. Exactamente. Que afecta el tiempo, exacto. Hace esa curvatura en el espacio. Bueno, aquí lo que decía Einstein, que era lo que le estaba peleando a Einstein, a Newton, que decía Einstein, ok, te la compro Newton. La gravedad hace que los planetas giren alrededor del Sol, pero si quitamos el Sol, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nos salimos de órbita, pero Einstein decía lo de la luz, que la luz se tarda 8 minutos en llegar del Sol aquí a la Tierra. Entonces decía Einstein, ¿cómo es posible que si la Tierra abandona su órbita, entonces, ¿cómo es posible que la Tierra abandone su órbita antes de que los terrícolas dejen de ver la luz del Sol? A lo mejor el Sol ya desapareció. Nosotros nos vamos a salir de órbita y vamos a seguir viendo luz. Durante 8 minutos, 20 segundos. Durante 8 minutos, exactamente. Bueno, que a lo mejor aquí ya no sabemos si serían 8 minutos 20 segundos, porque al momento de salirnos de órbita, pues la luz tendría que buscarnos, ir hacia nuestra órbita ahora, ¿no? Hacia donde nos vayamos. Entonces, a lo mejor se alargan esos 8 minutos o se hacen más cortos, pero... ¿Pero no se perspectiva desde la Tierra? Pues lo que te digo, como ya no estamos en la órbita del Sol, ya vamos a estar vagando en el espacio, esa luz va a seguir recorriendo. Entonces, se puede alargar o acortar ese tiempo. Pero lo que decía Einstein es, ¿cómo es posible que sigamos viendo luz? Exacto. Si el Sol ya desapareció, ¿verdad? Y el Sol ya no existe. Entonces, es que Einstein dice eso. Imagínate que desaparece el Sol, ¡pup! Y desde ahí empieza un cronómetro de 8 minutos, que va a seguir brillando su luz por 8 minutos hasta que nos llegue y la dejemos de ver en la perspectiva, ¿verdad? Sí, sí. Era lo que hablábamos de la perspectiva. Entonces, Einstein decía, ¿no es posible que ya no estemos en órbita y sigamos viendo la luz? Eso era lo que Einstein le quería... Pues era lo que se imaginaba con esto de la teoría de la relatividad general. Entonces, ¿qué es lo que postula Einstein? Einstein dice, ok, entonces, imaginemos las tres dimensiones, las tres dimensiones del espacio y la dimensión del tiempo. Entonces, él juntó esas tres dimensiones. Juntó las tres del espacio y las tiempo en una sola y las llamó el espacio-tiempo. Ok. Entonces, ¿cómo podemos imaginarnos el espacio-tiempo, Mario? Imagínate que es una malla, que es una malla, que es una telita, como estas que tenemos aquí, pero ellos no las pueden ver. No las pueden ver. No las pueden ver. Son de nuestra nave. Imagínate que es una telita, así como las que tenemos aquí. Es una tela, es el espacio-tiempo, que si tú... Es como una camita, es una camita de una tela, que si tú pones al sol en esa tela, el sol es tan masivo que la va a hundir la tela, ¿verdad? La pones, entonces el sol va a ser un pocito. Así es. Es como si pusieras una bola de boliche en la cama. Un tipo cono. Es como si pusieras una bola de boliche en una cama de agua. Sí, si uno sabe, ahí se va a hacer el... Va a ser como un conito. Exactamente, va a ser como un conito, va a ser como un hundimiento. ¿Por qué? Porque es tan masivo el sol que hace que se curve. Es muy pesado. Es tan pesado que hace que se curve. Entonces, al momento que tú pones el sol y el sol curva la tela, ¿qué pasa cuando pones otros planetas menos pesados o más ligeros? Pues los va a arrastrar. Los va a arrastrar. Van a seguir la deformación, van a seguir esa curva de esa bola pesada, podríamos decir que es el sol, y pues está obligando a que giren en su órbita. Exactamente. Están obligando a que giren en su órbita, que siguen... Atrabiándolos. Exactamente, que sigan esa deformación. Ya hay una deformación en el espacio-tiempo. Él se provoca porque el tejido ya está curvo. Entonces, esas son las curvaturas del espacio-tiempo de las que Einstein dice. Entonces, según Einstein, si se puede curvar, entonces cuando el sol desaparezca, ¿qué es lo que va a pasar? Como está curvo, el sol hace... Crea una ola gravitacional que va a llegar hasta los planetas. Esa ola, ese... Va a llegar a los planetas al mismo momento. Pues es que es la velocidad de la luz. Acuérdate. Van a viajar a la velocidad de la luz. Entonces, Einstein decía que vamos a dejar... Dejaríamos de ver al sol brillar al mismo tiempo que la Tierra pierde su órbita. Entonces, el sol desaparece, deja de brillar para nosotros y perdemos en la órbita. Eso es lo que decía Einstein porque por la curvatura, por la curvatura del espacio-tiempo. Entonces, Einstein decía, los planetas no giran alrededor del sol por la gravedad. Giran alrededor del sol por la misma geometría del espacio-tiempo. La curvatura que está haciendo por el peso de la... Exactamente. Por su masa. Por eso es por lo que gira, no por la gravedad. Exactamente. Está aplastando el sol y están empezando a girar por la curvatura que está haciendo la masa del sol. Por la deformación. Exactamente. Que nos podríamos imaginar el espacio-tiempo, a lo mejor, como una... como una hoja, ¿no? Como una telita, ¿sí? Que si pusiéramos aquí algo pesado, pues lo podría curvar, ¿no? Lo podría deformar. Que se puede decir que está predestinado que los soles se conviertan entonces, que es de lo siguiente que vas a hablar. Pues es que las... Agujeros de gusano. Las estrellas, que son más pesadas, se pueden convertir en agujeros negros. Ok. Las estrellas pueden llegar a convertirse en agujeros negros, pero esa curvatura es lo que dice Einstein, que hace que el mismo espacio-tiempo, la geometría del espacio-tiempo, es lo que hace que los planetas giren alrededor del sol. Ok. Entonces, Einstein ahí nos está mostrando el universo de una forma totalmente diferente. Total y completamente diferente. Entonces, Einstein lo tenía que comprobar. No nada más era decirlo y ya, ¿no? Tenía que llevarlo a la práctica. Tenía que llevarlo a prueba. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo a través de un eclipse. Ok. Ok. Hubo un eclipse solar. Observando un eclipse. Hubo un eclipse solar donde los científicos quisieron tomarle fotos a las estrellas. Hay que mandar luces, hay que mandar rayos de luces, rayos láser de luces también. Entonces, al momento que está la estrella, está el sol, está la Tierra, ellos pueden mandar el rayo y ven que cuando el rayo de luz pasa por el sol, hace una curva. Por su masa. Por sí, por la curvatura del espacio-tiempo. Entonces, la luz también se curva. Eso era lo que decía Einstein, que la luz también pesa y la luz también se curva. Entonces, eso prueba la teoría de la existencia del espacio-tiempo, de la tela, de que se curva por la misma deformación de la masa del planeta. Así es. De este momento el sol. El sol hace que la misma luz se curve. Entonces, eso fue lo que le da a Einstein la aceptación. Así es. Y empezó la popularidad y fue cuando se empezó a ir para arriba, pero en realidad... Pues esa rebeldía fue lo que lo llevó. Sí, esa curiosidad y siguió adelante, porque también podemos hablar lo de ya en el tiempo, lo que dice él de... También ha hablado de muchas de las paradojas del abuelo y cómo moverte en el tiempo y en el espacio. Que él proponía que si te mueves, entre más rápido te muevas en el espacio, más lento te mueves en el tiempo. Porque lo vio a través de un reloj. Él vio que cayó un rayo. El rayo cayó y desapareció y él tenía el reloj enfrente. Entonces se dio cuenta que el amanecía y el reloj ni siquiera hizo esto. El rayo cayó, desapareció y el amanecía ni se había movido. Entonces dijo, ¿cómo es posible que el tiempo estaba parado? No había ni siquiera un segundo, no hubo un segundo, no pasó ni un segundo y el rayo ya había caído, entró y salió. Entonces el rayo se mueve a una velocidad increíble que el tiempo se mueve despacio. Eso fue lo que le dio la idea. Entonces, es lo que te digo, entre más rápido estás en el espacio, vas en el espacio, más lento corre el tiempo, más lento lo empiezas a ver. Y así empezamos a hablar de los agujeros de gusano, de los viajes en el tiempo, de por qué la gravedad afecta en los otros planetas. ¿Sabes? 115 mil millones de kilómetros por hora el rayo. Entonces, ¿te acuerdas de la película? Que él iba tan rápido en el espacio que le podía mover a la gente alterar el sombrero y los cambiaba de lugar y los ponía acá y la gente ni cuenta se da. Para ellos el tiempo está pasando normal. Ellos nada más están viendo pero él era tan rápido la velocidad que alcanzó que todo lo veía demasiado lento. Él lo veía demasiado lento porque él está viajando muy rápido en el espacio y el tiempo para él es lentísimo. Entre más rápido viajes en el espacio más lento pasa el tiempo. Como la hormiga de los Avengers ¿cómo se llama? La de... ¿Cuál? No sé. El hombre hormiga también pero... La hormiga atómica ah no el hombre hormiga no recuerdo pero no por ejemplo aquí tenemos la de los viajeros la paradoja de los viajeros o no sé si llame paradojo la historia de los viajeros de los astronautas que si dos hermanos los gemelos la historia de los gemelos que tienes a dos hermanos que uno uno se va a viajar al espacio y el otro se queda aquí en la tierra obviamente el que va en el espacio cuando regrese va a ser más joven que aquel de la tierra el de la tierra envejeció mucho más porque que está en el espacio va a encontrar gravedades diferentes va a encontrar hasta cero gravedad o sea el tiempo la gravedad en el tiempo no va a impactar igual o al 80% de la gravedad como en la tierra o al 130% o al 150% alterar ya el tiempo eso hace que él pueda pasar una hora en un planeta o dos horas en un planeta y aquí han pasado 10 años como la película de Interestelar exactamente como la película de Interestelar que cuando regresan pues él está joven y aquí es la misma de los gemelos ¿por qué? por la gravedad que el tiempo se distorsione aquí el tiempo lo rige la gravedad de la tierra bueno entonces esta teoría de Einstein la teoría de la relatividad general este Einstein decía lo de Einstein decía lo de lo del espacio-tiempo lo que hablamos del espacio-tiempo ¿verdad? que es como una malla es como una telita decíamos ahorita que se deforma que si tú pones algo se hace un cono bueno entonces Einstein decía ¿qué tal si esa telita si la telita está así y tú pones tú pones al un objeto pesado se hace el cono ¿verdad? ajá y de este lado pones otro objeto pero está tan pesado más pesado pero está tan pesado que dobla la tela entonces tienes aquí un objeto pesado y si tú ibas a pasar del punto A al punto B de aquí acá tú ibas a pasar pues ahora el punto B se dobla ajá y para pasar del punto A al punto B instantáneamente puedes cruzar por aquí él decía que hay objetos tan masivos más pesados que pueden doblar la tela pueden doblar el espacio-tiempo y se crea un atajo a través de un agujero de gusano obviamente necesitas una energía increíble 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 para poder mantener abierto el agujero de gusano se sabe que hay soles mucho más masivos que nuestro sol o sea mucho más grandes con millones y millones de kilómetros más grandes nuestro sol se puede ver como una hormiga al lado de esas estrellas masivas ok por ejemplo pero bueno esa fue la teoría de Einstein del agujero de gusano que a través del agujero de gusano puedes viajar en el espacio-tiempo entonces puedes llegar a otros universos a otras galaxias donde hay otros planetas con otras gravedades con diferentes tiempos diferentes tiempos exactamente pero eso es en el espacio en el espacio-tiempo simplemente doblar la malla y entras en un atajo entonces esta teoría de agujero de gusano no se retomó si tenía fuerza pero no se retomó hasta el 57 que John Willard le quiso poner un nombre porque Einstein le decía la teoría de Einstein-Rosen ok entonces John Willard se propuso explicar este fenómeno John Willard que te digo que era un astrofísico muy muy reconocido entonces él puso el ejemplo de una manzana con una hormiga entonces dice si una hormiga está arriba de la manzana y quiere pasar hacia abajo hacia el lado opuesto de extremo a extremo de esquina a esquina de la manzana si tuviera esquinas dice tendría que darle toda la vuelta pero en vez de darle toda la vuelta mejor escarba por el medio y hace un agujero de gusano ¿verdad? entonces por eso le pone el nombre de agujeros de gusano John Willard en el 57 que trató de explicar este fenómeno ok que te digo que Kip Thorne este fue su alumno fue alumno de John Willard y Kip Thorne fue productor ejecutivo de Interestelar por eso es una gran película es una gran película entonces John Willard Kip Thorne trabajó también con el gran el gran gran científico y comunicador Carl Sagan de hecho en 1985 cuando estaba Carl Sagan a punto de terminar su película o su novela perdón su novela de ficción Contacto Carl Sagan quería mandar a la protagonista a través de un viaje en el tiempo ¿no? de 26 años tenía que hacer un salto de 26 años entonces Carl Sagan quería corroborar si se podía si era posible si era posible o no era posible hacer ese tiempo hacer ese viaje Interestelar de 26 años Luz entonces él quería saber si se podía hacer en pocos segundos entonces ¿qué es lo que hace? pues contacta a Kip Thorne ok entonces Kip Thorne ve lo que estaba proponiendo este Sagan que Carl Sagan proponía a través de un agujero negro ok Carl Sagan proponía que viajara a través de un agujero negro pero Kip Thorne le dice es que no es posible ¿por qué? por la singularidad del agujero negro porque cuando llega a la compresión cuando llega a su punto máximo de compresión acuérdate que o sea el peligro es gravedad es gravedad atrayendo todo sí 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 chupando todo chupando todo atrayendo atrayendo es una fuerza de gravedad muy fuerte que estar trayendo todo que no es nada más que negro no hay nada 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 más que negro pero hay una singularidad que no se puede ver que está ahí que es la compresión que es el corazón del agujero negro y al momento de llegar a esa singularidad está todo tan comprimido tan comprimido como un embudo imagínatelo como un embudo al llegar al punto del embudo lo más chiquito está tan comprimido que pues no hay nada nada puede salir del otro lado a menos que se invierta la gravedad y lo empuje en vez de que lo de que lo succione ¿no? de que haya este arrastre haya un empuje y ahí entraríamos en esto ya es un relojito de arena si ya se cuenta con un relojito de arena y ahí entraríamos en los agujeros blancos ¿no? porque entonces los más los más factibles para viajar es un agujero blanco en lugar de no es un agujero de gusano lo más factible para bajar en el tiempo es un agujero de gusano porque si unimos los dos agujeros negros te digo que existe tanta compresión en la singularidad en el corazón que no alcanzan a unirse los dos mismos agujeros no alcanzan a unirse por la compresión es tanta la compresión ahí ajá entonces necesitaremos un agujero negro que escupa todo del otro lado que haga lo opuesto y ahí es donde entran los agujeros blancos está la teoría del Big Bang como un agujero blanco que había había tanta compresión que llegó a una explosión y aventó todo en la creación del universo como un agujero blanco entonces pues todo es que todo es masa y energía así es pero lo que te decía era que Carl Sagan proponía que su que su protagonista viajara a través de un agujero negro y este Kip Thorne decía que no le dijo que no que fuera a través de un agujero de gusano entonces podemos ver ya desde tiempos inmemorables desde Carl Sagan este tomando ya esta teoría en la ciencia ficción de los agujeros de gusano nos encontraron Luis nos encontraron ay nos encontraron chinga nos encontraron Mario nos tenemos que ir a otra locación viajeros tenemos que que dije que aquí en el desierto no tenemos que viajar en el tiempo vámonos nos encontraron oye Mario yo te quería preguntar algo a ver fíjate que vi la película de Interestelar si dentro de esta película voy a poner en el desierto porque viajar en el tiempo desgasta mucho desgasta oye Interestelar gran película fíjate que vi esta película y ahorita que estamos hablando de Kip Thorne que fue productor ejecutivo de Interestelar que pues le dio la idea a Carl Sagan en 1985 usar los agujeros de gusano obviamente Kip Thorne iba a tomar esta de los agujeros de gusano en Interestelar otra vez entonces vemos que viajan a través de un agujero de gusano que en la película el agujero de gusano es tridimensional entonces por eso es una esfera usualmente no lo imaginamos como un agujero como un como un como dices tú ahorita como un reloj de arena ok algo en donde entráramos un agujero y saldríamos del otro lado pero en la película lo representan tridimensional que es una esfera en el mundo tridimensional en el mundo con dos dimensiones pues si sería un círculo y la utilizan para viajar entran a la esfera al agujero de gusano viajan a los otros planetas ya sabemos todo esto pero al final este spoiler la película es muy vieja entonces spoiler alert si quieren adelantale vamos a hablar del final de la película de Interestelar si quieren adelantale la verdad es una película llena de física y de grandes teorías vayan a verla entonces al final entra a un agujero negro que ellos estaban platicando que sería increíble poder tener los datos de un agujero negro porque pues es muy difícil que alguien o algo pueda entrar al agujero negro y pueda enviar datos saber que hay más allá del agujero romperlo saber que hay más allá de la barrera llegar a la singularidad llegar a la compresión máxima el corazón del agujero negro y saber que hay ahí porque tiene que haber algo o no habrá nada pues esto que Christopher Nolan y este Kip Thorne nos presentan es que entra el protagonista del agujero negro entra también con la inteligencia artificial fíjate que este Matthew Matthew McConaughey y Annie Hathaway ¿eh? Annie Hathaway ¿no? Ian Hathaway sí pero entra este Matthew McConaughey que es el protagonista al agujero negro que entra también su amigo que es la inteligencia artificial que es esta máquina que entra este yo no me acuerdo como se llama también la máquina que curioso que la inteligencia artificial también llega Tom ¿no? no me acuerdo como se llama pero que curioso que la inteligencia artificial llega también a tener pues el conocimiento del agujero negro porque también entró igual que el protagonista que es algo que tiene conectividad con el tema pasado de inteligencia artificial hasta donde llega la inteligencia vayan a ver porque en esta película demuestra un gran como dices tú conectarse pues imagínate ya los humanos por primera vez van a poder tener la información de que hay dentro de un agujero negro porque va a entrar al agujero negro pero la inteligencia artificial también los dos entraron al agujero negro entonces este entran al agujero negro van pasando llegan a esta singularidad este y al final pues dice o sea yo lo que te quería preguntar es ellos hablan sobre tener el conocimiento de lo que hay dentro de un agujero negro ¿no? ¿cómo poder pasar ese conocimiento? porque si el humano entra a ese agujero negro pues deja de existir ese humano y nunca va a poder pasar ese conocimiento ¿verdad? entonces él llega como a este mundo que es la parte de atrás de la biblioteca del cuarto de su hija ¿no? y ahí es donde llega al pasado llega al pasado pero puede ver todas las líneas temporales de ese cuarto y viajar y puede ver a su hija en el presente puede ver a su hija en el pasado pero no en el futuro entonces lo que yo te quería decir era él puede llegar a pasar ese conocimiento a lo mejor porque él está dentro del agujero negro y está dentro ya como está viendo todo pero llega como a una conciencia porque llega al cuarto de su hija al final el agujero de conejo iba a decir el agujero negro es el cuarto de su hija al final es una conciencia entonces al final es conciencia el universo es una conciencia como decía Jacobo Greenberg eso es lo que te iba a comentar la conexión que tiene con lo que hablaba de la teoría de la sintérgica la teoría sintérgica sí exacto lo que estás diciendo de la teoría sintérgica de Jacobo que conectividad tiene con esto de que somos conciencia y que a lo mejor nos podemos transmitir ese conocimiento es la manera en la que él dentro de ese agujero negro podría transmitir ese conocimiento a la humanidad a través de la teoría sintérgica la verdad absoluta y que nos mande esos que nos mande esos conocimientos a través de conciencia colectiva conciencia colectiva y que todos y que esas ideas estén en el aire como el mundo de las ideas de Platón que también este Jacobo la planteaba de que todas las ideas hay un mundo donde existen todas estas ideas y todos podemos acceder al mundo de las ideas y recolectar esa información entonces imagínate que él mande esa información de lo que hay dentro de un agujero negro al mundo de las ideas y vayamos y recolectemos esa información Luis hablar de Jacobo Grimber este gran científico hay que dedicarle un tema un capítulo completo y no terminaríamos hablar de Jacobo si lo han puesto ahí y nosotros le tenemos un gran respeto al doctor claro que si si estaría bien hablar un poquito de su conocimiento muy muy importantes para la humanidad Luis y orgullosamente mexicano igual que el doctor José Silva si también método Silva de control mental que lo que vemos es toda la conectividad y todo lo relacionado que va de la mano con lo que cuentan entonces a lo mejor viajes en el tiempo serían viajes en la mente puede ser viajes en la conciencia la conciencia es más rápida no Luis viajar por el pensamiento si porque lo que hablábamos de que es más rápido que la velocidad de la luz pues la velocidad del pensamiento podría ser es mucho más rápido porque cuando entras en estos temas de viajes astrales o poder en soñar dicen que puedes viajar a la velocidad del pensamiento se dice que el trance se puede viajar a la velocidad del pensamiento bueno pues entrar en soñar ya en un viaje astral salirte de tu cuerpo poder verte pero todo es conciencia todo es dentro de tu conciencia y puedes viajar a la velocidad del pensamiento ¿a qué me refiero? si tú en ese momento piensas en un lugar pues tú te diriges un ejemplo sencillo podría ser oye voy a pensar que estoy en Italia en no sé a lo mejor en Francia en la Torre Eiffel pum en ese momento llegas tú piensa ahorita que estás en la Torre Eiffel piénsalo ya llegaste voy a pensar yo que estoy en el estadio de los Tigres es mucho más rápido ya llegué la velocidad del pensamiento es rapidísima entonces negar que existen los viajes en el tiempo sería una completamente errónea pero pues es un gran tema los viajes en el tiempo Albert Einstein todo esto de los agujeros de gusano los agujeros negros agujeros de gusano como máquinas de tiempo ¿sabes? no una máquina del tiempo física como un carro como lo podemos ver en Volver al Futuro o como John Thorne ¿te acuerdas ahorita que vamos a hablar de viajes de viajar en el tiempo que usó un Corvette pero no un carro como Volver al Futuro oye Mario que ese Volver al Futuro Volver al Futuro es una de las películas que revolucionó yo creo que el pensamiento de los viajes en el tiempo Robert Zemeckis oye Mario pero yo te quiero hacer esta hay cosas que que pasan dentro de esa película sí pero hay cosas que están a simple vista tú sabes claro que no vemos que no vemos y hay cosas que vemos pero que quieren decir otra cosa o personas que quieren explicar otra cosa moviendo hilos ajá exactamente pero por ejemplo películas que vemos que tratan de un tema que en realidad tratan de otro tema ¿por qué llegamos a estos temas Luis? ¿por qué me orillas a hablar de estos temas? no pues simplemente la gravedad nos empuja hacia esto Luis que hay que decir lo que tiene gran conectividad a hablar de este tema porque pues vamos a hablar también de de Donald Trump de Trump es que los viajes en el tiempo como te digo es algo que la humanidad ha deseado desde tiempos inmemorables entonces todo está conectado y es inevitable pero mira esto de volver al futuro ahorita que llegamos a eso que trata de de los viajes en el tiempo pero tiene algo tiene un dato turbio tiene un dato turbio ahí que es pues es que la película en sí está llena de enigmas Robert Zemeckis pues Robert Zemeckis es un gran un gran director una gran persona estuve investigando ahí su biografía un poco pero hablando directamente de esta película de volver al futuro dicen que predice el 9-11 sí predice lo de las torres gemelas y no solamente solo una vez no o sea mira te voy a contar pero en todas las películas no 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 son partes solamente son partes pero es lo que te digo trata de contarnos otra historia como cuando Kubrick trató de contarnos lo del alunizaje dentro del resplandor que Kubrick quería decirnos en el resplandor que él había hecho el alunizaje que nunca hemos llegado a la luna y también contaba una historia de de una la matanza de los de los de los indios de los que hubo ahí este pero trata la historia del resplandor trata de otra cosa y vemos otra cosa igual que volver al futuro que creemos que trata de una cosa y trata de otra cosa trata de que Robert Zemeckis nos está diciendo que va a haber este atentado en el futuro el 9-11 y pasó y pasó y todavía hablar del 9-11 es hablar lleno de de muchos mitos teorías claro porque no termináramos muchas preguntas muchas cosas feas que pasaron en ese momento que todavía hasta la fecha no hay explicación no terminaríamos hablar del 9-11 pero vamos a hablar de esta teoría conspirativa de lo que es el 9-11 en volver al futuro de Robert Zemeckis mira todo comienza en la escena no sé si te acuerdas en la escena donde Marty llega al Twin Pine Mall que es un mall donde iban a hacer el primer viaje en el tiempo el primer viaje que el doc le dice que ahí lo va a esperar en una camioneta en una combi en una combi sí entonces llega Marty al Twin Pine Mall entonces hay dos triangulitos aquí lo vamos a ver le vamos a ir poniendo fotos está el Twin Pine Mall están los dos triángulos pues Marty llega pasa de ser la 1-15 a la 1-16 cuando llega Marty entonces ahorita vamos a hablar de eso de los relojes todo está los relojes pues obviamente dicen mucho pero llega Marty al Twin Pine Mall ¿qué significa el Twin Pine Mall? significa los pinos los pines significan torres ok la palabra pine es tower es lo que quería hacer nada más era grabar o sea lo llevaban para que le apoyara al doctor grabar su primer viaje el que iba a viajar era el doctor pero termina viajando Marty entonces él llega ahí y el Twin Pine Mall sería el Twin Tower Mall ok porque es una referencia entonces que lo primero que pasa ahí empieza el ataque el ataque y por quién es el ataque por unos musulmanes tú puedes ver ahí en el en el close up que son unos musulmanes los que empiezan a hacer el ataque en el Twin Tower Mall que es el Twin Pine pero acuérdense que el Pine hace referencia a las torres entonces ahí las estamos poniendo para que las vean ahí la primera referencia es eso el ataque terrorista a las torres al ataque terrorista al Twin Pine Mall entonces vemos que Marty llega y es la una con 16 acuérdate que los relojes siempre nos dicen mucho en toda la película entonces si tú volteas ese reloj dice 9-1-1 en esta misma escena el Doc nos enseña otros dos relojes que los dos dicen este 1-19 1-19 1-19 que si hacen la referencia es porque es al revés si lees la 1-19 al revés es 9-1-1 a través de la película nos van a estar dando referencias a través de los relojes en los relojes disculpen entonces antes de los ataques teníamos el Twin Pine Mall perdón que me interrumpa es la 1-16 no la 1-19 es la 1-16 en el primer reloj y en el segundo es la 1-19 en el primer reloj es la 1-16 ajá y lo volteas ajá boca abajo y son es el 9-11 y en el segundo reloj es la 1-19 y lo ves para atrás de atrás para adelante ya ya te entendí son dos relojes diferentes ok pero me interrompí pero lo vi aquí dije ah chinga como está el pedo es la 1-16 y la 1-19 ok este entonces ahí ya son dos referencias en los relojes al al 9-11 al 9-11 sí entonces cuando llega Marti la primera vez es el Twin Pine Mall ok mira búscalo es el Twin Pine Mall cuando llega Marti y luego cuando después del ataque ajá ya nada más queda un triángulo y es el Lone Pine Mall pero si quitas la L es One Pine Mall antes era Twin y ahora es One ajá y es uno ¿no? sí 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 y es One Tower antes era Twin Tower ajá y ahora es One Tower sí sí lo recuerdo ese capítulo digo ese es parte es después de del ataque entonces ¿dónde volvemos a ver estos pinos? en la parte 2 cuando van al futuro y llegan a la casa de Marti en el futuro ok acuérdate de esta escena llegan a la casa de Marti en el futuro entran y está el papá de Marti boca abajo ahorita le vamos a poner aquí la foto que entran y está el papá de Marti colgando boca abajo ¿verdad? es la única referencia en toda la película de alguien boca abajo sí entonces entra el papá de Marti y está boca abajo entonces acuérdense nada es coincidencia en las películas todo está controlado todo está bajo control todo está por algo está por algo exactamente hay un guión hay un script hay un storyboard entonces todo está ahí por algo entonces llegan y hasta boca abajo entran se ponen a ver bajan como un cortinero en una ventana sí, sí, sí y empiezan a ver ahí la tele salen las pantallas sí, salen las pantallas y empiezan a ver la tele empiezan a ver películas ajá entonces ahí volvemos a ver los pinos ahí vuelven a saber los pinos que es de los Twin Pines vuelven a salir otra vez la referencia de los dos pinos ¿por qué? porque ahí es para que te prendas para que reacciones voltees otra vez ahí están los pinos que están de la 1 ya se conectaron a la 2 entonces esos pinos de repente se morfean en una escena donde salen ya las Torres Gemelas y están ellos viendo una película de las Torres Gemelas ¿en qué año es? es en octubre del 2015 ok ok ¿por qué? porque recuérdate que en la cuando viajaron ahí en la pantallita le pusieron octubre del 2015 llegaron a ese año entonces esas películas las están viendo en octubre del 2015 están viendo en la pantalla una película de las Torres Gemelas que se ve como que medio distorsionada de repente como que la imagen sube y baja y luego ya se queda pero están viendo una película de las Torres Gemelas entonces aparte de eso hay una lámpara entonces ahí ya tenemos en la escena ya tenemos las Torres Gemelas atrás los pies de un personaje que está viendo hacia abajo las dos mujeres y tenemos una lámpara y la lámpara es la Torre de la Libertad la Estatua de la Libertad está representada como la Estatua de la Libertad vamos a ponerla para que la vean entonces ahí en esa escena ya estamos viendo Nueva York representada ok literal entonces ¿por qué sale esa persona volteada boca abajo? ¿por qué quieren? ¿qué está representando? ¿qué representa exactamente? ¿por qué quieren que veamos esa perspectiva? ahí es donde está el hint ¿no? ok la ciudad ahí es donde está el hint entonces si tú volteas y ves la perspectiva de lo que está viendo esta persona al momento que yo te digo que las Torres Gemelas hacen esto caer en vez de irse para arriba a las Torres Gemelas lo volteas y las Torres Gemelas están bajando él las está viendo caer él las está viendo caer y es la escena más literal en la historia del cine que muestra a las Torres Gemelas cayendo nunca se había mostrado una escena de las Torres Gemelas cayendo más que esta pero la tienes que voltear Mario tienes que ver la escena a la perspectiva como la está viendo él y donde había pasado esto en la 1 cuando tienes que voltear la escena para ver el reloj ok a la 1.16 lo volteas exacto para ver el 9.11 ya te lo está diciendo desde la 1 Robert Zemeckis ok que hay una perspectiva volteada interesante entonces es algo increíble nunca se había visto esto y luego cuando Marty le dice al Doc que le tiene que dar noticias del futuro y el Doc está arriba en el reloj cuando ya en la 1 en la película 1 cuando el Doc está arriba en el reloj y Marty está abajo y le dice Doc te tengo que hablar sobre el futuro el reloj del Doc está en el 9.11 en ese momento el reloj del Doc está en el 9.11 Mario porque los relojes porque la conexión con los relojes por el tiempo exacto porque por el tiempo por los viajes en el tiempo porque era un suceso que iba a suceder en el tiempo y no nada más pasa eso en la película no nada más pasan más cosas más datos por eso uno quiere hablar de los Illuminati no me quiere meter no me quiere meter en ese tema por ejemplo cuando llega la señora con el bote y que hace ruido que está haciendo ruido para que volteemos empieza a hacer ruido y le dice save the tower que le dice a Marty save the tower y le da un volante y le da un volante y le dice save the tower que es lo que pasa arriba ahí de la señora arribita del hombro arriba de la cabeza ¿quién está? lo quiero saber el ojo el ojo viéndolos ahí están el triángulo con el ojo y que es lo que quiere decir abre los ojos esta escena es importante voy a decir algo importante y que es lo que dice la mujer que es lo que le dice a Marty save the tower y le da un volante y en el volante ya después Marty tiene un periódico y en ese periódico viene la hora 10.04 10.04 que es cuando el rayo cae en el que es cuando el rayo cae en la torre en el reloj y el reloj se para a las 10.04 el último avión el cuarto avión del 9.11 ¿a qué horas cayó Mario? no sé a las 10.03 ok que pudo haber el rayo caído a las 10.03 y luego el reloj se paró a las 10.04 ¿verdad? ok pero ya te está diciendo que sabían la hora donde iba a caer el uno de esos aviones muchísimas 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 predicciones Mario hasta hay una conexión entre la película de The Walk hay una película que salió en octubre del 2015 recuerden octubre del 2015 que era cuando la familia de Marty del futuro estaba viendo la película de las torres gemelas en la pantalla hay una película que salió en octubre del 2015 que se llama The Walk no sé si te acuerdas que es sobre este personaje que está en las dos torres gemelas y pone un cable y quiere cruzar quiere caminar y quiere cruzar entre las dos torres bueno esa película sobre las dos torres gemelas sobre este chico que quiere cruzar entre las dos torres salió en octubre del 2015 ok y adivina quien la dirigió no 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 me digas no me digas Robert Zemeckis o sea entonces si tú te vas a la película de volver al futuro y ellos estaban viendo una película de las torres gemelas en octubre del 2015 ¿cuál era? era la de The Walk y este es el mismo personaje tú lo ves y está igualito a Marty igualito con la misma ropa la misma chaqueta y ¿qué nos quiere decir Zemeckis? ahora hay algo muy 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 intrigante cuando cuando en el primer viaje cuando se va el DeLorean cuando Marty se va por primera vez y salen estas líneas de fuego ¿recuerdas? sí deja dos líneas de fuego en la calle en el pavimento entonces esas dos líneas de fuego representan la primera un uno y la segunda otro uno pero lo curioso Mario lo curioso es que acá arriba a la izquierda hay un letrero con un nueve hay un letrero con un nueve entonces ahí tienes el nueve uno otra vez entonces hay alguien gritándonos Mario hay alguien desesperadamente tratándonos de decir que va a pasar algo en el futuro otra de las cosas que pasa que me gustaría que me explicaras que nos explicaras es cuando atacan al al profesor cuando llegan a dispararle si que le disparan pues es porque es el ataque musulmán es el ataque musulmán a las torres es el ataque terrorista a las torres está representando esto porque iba dirigido a los dos pero lo extraño ahí no sé si recuerdas que Marty viaja y viaja y topa con una cabina de film que revelaban fotos que tenía algo que ver con el filme con películas que podían revelar películas con rollos de películas de fotos y topa ahí y luego después cuando hace el otro viaje en el tiempo este es a través de un cine topa en un cine ah si 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 rompe la pantalla ese es el 3 ese es otro rompe la pantalla siempre tiene que ver con el cine siempre que tiene que ver con la pantalla siempre tiene que ver con la pantalla que era el monolito este de Stanley Kubrick de 2001 de Odisea del Espacio que lo pusieron ahí en el Ground Zero en la zona cero lo representaron creo que es un hotel que está ahí representado por este monolito que es la pantalla la pantalla es es el show es lo que rompe todo es lo que nos es lo que nos nos crió Luis lo que nos fue metiendo la mente desde pequeño y lo que nos fue llevando y por eso es la forma más fácil de controlarnos claro desde pequeños en cosas que nos gusten en en el cine en estas películas es algo increíble lo de Volver al Futuro Volver al Futuro Buena película todos estos directores que siempre nos han querido decir muchísimas cosas muchísimas cosas de esto de los viajes en el tiempo Mario pero oye que te parece si hablamos del proyecto Arcoiris del experimento Filadelfia oye que buenos proyectos Luis que buenas teorías de estos proyectos que tuvo que ver mucho de la mano de Tesla sin duda Nicolás ¿tú lo crees así? si muchas de las cosas de los viajes en el tiempo tuvieron que ver con Tesla y vamos a ver la conectividad también que tiene ahí el tío Donald Trump que es un se dice que es un viajero en el tiempo si pues mira esto para ir directamente con el experimento Filadelfia era sobre creo que fue el 28 de octubre 1943 en Pensilvania ok un barco estaba en la base naval de Filadelfia y estaba este personaje que se llama Carl Allen Carl Allen entonces él estaba en un barco y enfrente tenía otro barco tenía el USS Elbridge enfrente él lo estaba viendo pero él pensaba que el gobierno de Estados Unidos ya llevaba tiempo tratando de hacer pruebas con este barco con el USS Elbridge que él lo tenía en la mira él lo estaba viendo entonces dice que de repente a las 5 de la tarde una niebla espesa pero verde una niebla así espesa verde empezó a tapar el barco el barco empezó a parpadear empezó a parpadear de repente nada más salió una luz el barco desapareció y él lo vio él vio desaparecer al barco y no nada más él más gente vieron desaparecer a este barco en 1943 vieron que el USS Elbridge desapareció en un instante entonces el experimento dicen que el experimento era que lo querían hacer invisible pero en realidad el barco se le teletransportó se fue a otra dimensión viajó en el tiempo viajó viajó en el tiempo viajó en ese mismo momento lo vieron llegar a otro puerto a otra base y luego regresó viajó se teletransportó el barco volvió pero el problema fue que cuando si fue algo rápido pero el problema fue que cuando volvió y la misma gente lo cuenta que cuando volvió había tripulantes que estaban desmaterializados totalmente a qué me refiero que estaban metidos entre el entre el fierro se unieron al barco se unieron al se unieron al barco ok se fusionaron les faltaban partes entonces no fue peligroso no aguantaron ok no aguantaron no aguantaron esto porque no creían que fuera a pasar no aguantaron este viaje exactamente porque ellos no creían entonces después este personaje Maurice Ketchum que tiene un libro que se llama The Case for the UFO dice que recibió unas cartas de Carlos Miguel Allende ok que él decía que estuvo en el proyecto Filadelfia acuérdate que yo te dije de un señor que se llamaba Carl Allen Carl M. Allen ok entonces Carlos Miguel Allende ok entonces recibe las cartas de este tipo Carlos Miguel Allende que le había dicho que él estuvo en el proyecto Filadelfia entonces Jessup le pide más más evidencia detalles específicos fechas y todo entonces Carlos Miguel Allende le dice pues si puedo nada más que necesito pues una hipnosis necesito pentasodio pentalsodio necesito una grabadora y necesito una excelente dactilógrafa o una excelente dactilografía para poder decirle todo darle a los datos se convierte clave en todos los que empiezan con la regresión de este suceso y empiezan a contar y empiezan a llegar todo lo que pasó en esos proyectos a unos les pasa de maneras diferentes y en diferentes años este señor Carlos Miguel Allende lo quería hacer con hipnosis le dice si te puedo decir pero con hipnosis entonces es algo es algo muy extraño porque hay evidencia de que el gobierno de Estados Unidos quería viajar en el tiempo y callarlo y callarlo borrándole la mente a todos si porque ya después ya no hay el gobierno de Estados Unidos trató de ocultarlo la marina de Estados Unidos trató de ocultarlo y decir que nunca pasó nada este otro otro de los que contó esta historia es un es un ingeniero que participó en este en este proyecto Albielec no sé si ya escuchaste de él Luis si Albielec increíble su historia su historia Luis llena de gran viajero que también hay que contarlo fue de esa forma él fue acudió a una película que se hizo no él vio una película si verdad él vio una película del experimento Filadelfia y fue donde tuvo un momento de regresión porque él dice que tiene demencia de acenil si no me equivoco y da entrevistas da conferencias al Albielec y entonces empezó a recordar ciertos fragmentos de este de este suceso de este proyecto este y tuvo que ir a regresiones con un con un médico para empezar a recordar con tratamiento médico y todo claro y así empezó a recordar todo lo que lo que vivió en este proyecto y dice que recuerda mucho que viajó que viajó al futuro este con su hermano al 2137 llegaron al 2137 y luego dieron un salto al 2147 pero y luego él se fue y luego él se fue al 2700 no sé qué pero si tenían una misión él es su hermano él en realidad Albielec se llamaba Edward Cameron de que descubrió que ese era su verdadero hombre su verdadero hombre hombre su hombre de toda su vida su verdadero hombre descubrió su sexualidad en el tiempo en el tiempo ahí se decidió él se llamaba Edward Cameron y su hermano Duncan como dices exactamente como dices tú que también fue parte del proyecto pero pero ellos lo que querían hacer era cambiar algo que habían afectado en el tiempo en la línea del tiempo tenían que ir al barco al USS Elbridge para desaparecer todo lo que pasó porque hubo muchas muertes lo dijiste querían destruir el USS Elbridge científicos soldados se fusionaron al casco querían destruir parte del equipamiento del USS Elbridge imagínate Luis la fuerza que tenían de poder controlar el tiempo el gobierno pues claro que tenían que detener esto y claro y después te digo que Albielec dice que viajó al 2749 a una ciudad super futurista ok que dice que es una ciudad flotante que la población estaba muy reducida que en Estados Unidos había 50 millones que ya no había gobierno recuerdas que no había dinero creo que el total de población eran 300 millones de habitantes no recuerdo y solamente Estados Unidos era el país más poblado del mundo y tenía 50 millones que los humanos no se adaptaron si los demás humanos no se adaptaron por eso la población se recortó a ese número ya no existen las guerras no hay las marinas no existe el gobierno tenías lo que querías a través de una inteligencia él decía sintética sintética o artificial Luis si no este que puede ser sintética puede ser también se puede dar por no sé yo me imagino artificial artificial porque lo que hablamos del capítulo pasado la conectividad que tenemos es algo inevitable la inteligencia artificial Luis claro la inteligencia artificial es algo que hasta hasta Elon Musk dice que le da miedo le da miedo recuerdas que dijimos oye pero dice algo raro el cambio climático dice Alvielec que pusieron unas barreras unas estructuras en los polos porque el nivel del agua era el doble o el triple en ese tiempo en ese tiempo y para que ya no se inundara más el planeta crees que lleguemos a eso al paso que vamos yo creo que sí que pues puede ser este hombre fue muy contradictorio pero hay entrevistas y hay conferencias hay muchas cosas que llegaron a comprobar que no eran ciertas que él dijo que pasarían pero sin duda es que las teorías de los viajes en el tiempo y las predicciones son muy extrañas porque hay muchas líneas temporales ahorita vamos a hablar de las líneas temporales que puede haber pero las predicciones son muy difíciles ahora se dice que al principio al viajar a la misión la cumplió este barco existe no sé si lo compró Escocia Estados Unidos lo vendió y curiosamente dicen que si le faltan casi 400 toneladas de equipo que contaba ese barco y desaparecieron y pues este hombre junto a su hermano viajaron para desaparecer esa maquinaria Eduardo Camarón sí con Duncan oye pero fíjate que también habla del proyecto Montauk también habla del proyecto Montauk al Bielek que a mí me gustaría hablar del proyecto Montauk de otro personaje que es Preston Benichols ok te acuerdas de Preston Benichols que habla que él estuvo dentro del proyecto Montauk que dice que trabajó con un draconiano oye es una historia muy buena vamos a poner aquí el video para que lo veas Mario pero pero como ves tú crees esto que cuenta él de que llegara a la oficina que dice que llegaba a la oficina y veía a este hombre lagarto un alto mando del gobierno que era lo que le decía asesor del gobierno asesor verdad asesor del gobierno un asesor del gobierno que él trabajó que él estuvo trabajando mucho tiempo con reptilianos pues es que siempre se ha dicho Luis a través del proyecto Montauk se ha dicho que el gobierno de Estados Unidos o los gobiernos más poderosos tienen tienen este pacto con grandes civilizaciones o con civilizaciones que nos han ayudado con tecnología con avances científicos claro en sí hemos dado muchos pactos sí pactos que al final pues es lo que se lleva entre grandes entre naciones pues por qué entre ellos no verdad entonces yo creo que este esto que comenta este hombre de este reptiliano de este pacto que tenía el gobierno de trabajar el proyecto Montauk con tecnología que era viajes en el tiempo este que pues tenía que ver mucho con los viajes en el tiempo y y está muy 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 impresionante el video aquí se los vamos a poner I personally believe that Montauk was most likely a test bed for some of the technology interchange between aliens and the U.S. government next to my office was another office and I remember I swear on a stack of Bibles I remember a lizard man in that office it was His Highness Draco something I can't remember the other name so I took a glass put some water in it dissolve the drain all and I was using this as flux of someone His Highness Draco comes in and he said more so I got another glass of water put some more Draco in it and the Draco was getting drunk on Draco Preston B. Nichols habla de de emborrachar a un draconiano Mario y tan normal tan normal como tú y yo lo vas a estar platicando con él y que lo has asesorado y todo eso que locura del proyecto Montauk pues es que siempre se ha visto este este acuerdo que puede existir entre los Illuminati y los Lagarto es algo impresionante si es algo impresionante algo algo muy muy impresionante oye Mario como que piensas tú de esto de lo de Barron Trump de los libros de Ingersoll Lockwood de 1890 es que hablar de los Trump el último presidente y de las aventuras de Barron Trump hablar de Trump es hablar ahorita vamos a hablar también de 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 pues un poquito porque en realidad es que Donald estar ligado mucho a los viajes en el tiempo pero estas novelas tan impresionantes de Ingersoll Lockwood de Barron Trump de 1889 y de 1893 que cuentan las aventuras de Barron Trump y después la del último presidente del mundo que se ligan se ligan ahí las direcciones que da de la quinta avenida de la torre Trump a viajes en el tiempo al hijo de Donald Trump que se llama Barron que puede ser un viajero al tío de Donald Trump al tío de Donald Trump Mario por qué Mario cuéntanos por qué podría ser que si la teoría de que Donald y Barron sean viajeros en el tiempo porque hay muchas evidencias Ingersoll Ingersoll Lockwood lo decía ahí en los libros que es mucha coincidencia todos los datos que daba Lockwood este de las direcciones de la quinta avenida de la torre Trump donde vive Trump todo el poder de los Trump pero por qué Donald y Barron si pueden estar ligados a los viajes en el tiempo hay alguien más en la familia se cuenta hay una teoría donde bueno es verdad está en los libros de recuperados del FBI de Tesla Luis hace poquito en el 2011 hay una teoría de Tesla donde recuperaron unos libros donde viene escrito el nombre de John G. Trump John sería el tío de Donald tío Donald Trump de Luis Donaldo que estaba investigando estaba trabajando junto con Tesla tú sabes que bueno vamos a tener un capítulo entero de este señor de Tesla de Nikola Tesla pero hablar de Tesla es hablar de un gran inventor y pues aparte del poder que emane con todo lo que lo que él hacía toda la inteligencia y las máquinas y se dice que estaban trabajando en una máquina muy especial este que podías viajar en el tiempo en ese tiempo el tío de John John Trump era el encargado de llevar el vocero del gobierno de llevar lo que estaba haciendo este científico Tesla entonces al investigarlo vio que estaba creando unas naves perdón unas máquinas que podrían teletransportarte en el tiempo el rayo de la muerte también incluido que hay que hablar de Tesla en un café de lo completo entonces él tiene acceso total y solamente él es el que le lleva a la voz al gobierno entonces cuando desaparece que hay que hablar también de la muerte de Nicolás Tesla pues él es el que tenía todos los archivos y el FBI pero que archivos se habrá llevado él de esa máquina del tiempo y se la pudo ver viajado para entregarse a Donald Trump pues también entra del proyecto Pegasus ahorita vamos a hablar del proyecto Pegasus que también tiene que ver con Tesla pero entonces Tesla tenía unos archivos y estaba trabajando con John Trump John Trump estaba pegado con Nicolás día y noche viendo todo lo que era información clasificada imagínate que esa información llegaba porque se decía que Tesla era buscado por la KGB era investigado por la KGB y otras organizaciones quien no quiere tener el conocimiento de este hombre pues claro que era buscado entonces hay que estarlo bajo resguardo toda esa información valiosa entonces John Trump pudo haber resguardado esa información tener la información de máquinas en el tiempo viajes en el tiempo y hacer que Donald y Barron estén viajando y todos los inventos de ese hombre imagínate todo lo que tenía entonces ahí es donde digamos la teoría de los viajeros en el tiempo los Trump por John y Nicolás porque tiene la información John y hace que Donald y Barron puedan estar viajando y hay algo muy extraño que dijiste ahorita lo de QAnon es una teoría que tienen en Estados Unidos le han preguntado directamente a Donald sobre esto de QAnon que dicen que Donald es uno de los salvadores y viene a salvar a la humanidad puede ser a través de viajes en el tiempo puede ser arreglar líneas temporales hablar de QAnon es muy delicado es muy delicado no vamos a hablar mucho de eso pero es algo que está creciendo día con día también la teoría entra con John F. Kennedy Jr porque la teoría habla de que recuerdas cuando mataron a John F. Kennedy que John F. Kennedy quería firmar un acta él quería que la impresión del dinero que los que imprimieran el dinero en Estados Unidos fueran la casa de la moneda no la reserva federal entonces él tenía un acta donde decía eso entonces muere John F. Kennedy y que es lo que pasa la reserva federal el siguiente presidente firma un acta donde le da el poder a la reserva federal entonces desde el fallecimiento de John F. Kennedy hasta la fecha la reserva federal es la dueña del dinero el dinero es de la reserva federal entonces hay una teoría que por eso muere John F. Kennedy entonces el hijo de John F. Kennedy John F. Kennedy Jr dice que va a vengar a su padre va a vengar eso entonces en 1999 muere John F. Kennedy Jr misteriosamente misteriosamente no lo encuentran y ahí es donde empieza la teoría que John F. Kennedy está atrás de Donald y que John F. Kennedy y Donald son QAnon y pues tienen planes para salvar a todos de los de los de ellos iluminados de ellos pues sí es que todas estas teorías y conexiones Luis que vamos a encontrar dentro de esto es han sido fascinantes todas las conexiones que vamos que van saliendo siempre hay conexiones con estos viajeros en el tiempo y seguimos hablando de más viajeros Luis oye y luego y luego hay un libro te acuerdas del de Illuminatus Trilogy vayan a buscarlo ese libro que lo hizo Robert O'Shea y Robert Wilson que empieza hablando es una novela de una trilogía que empieza hablando del asesinato de John F. Kennedy y todo este de Illuminatus Trilogy aquí se los vamos a poner Robert O'Shea y Robert Wilson está muy buena es una teoría es una trilogía perdón una novela tenemos más viajeros en el tiempo más viajeros en el tiempo Luis ah bueno yo quería hablarte sobre el proyecto Pegasus a ver a ver aunque también diga Nikola Tesla porque el proyecto Pegasus cuenta que pues ya sabemos que Estados Unidos ya tenía la tecnología para viajar en el tiempo tecnología cuántica de Nikola Tesla entonces cuando muere Nikola Tesla en 1943 los primeros en llegar al departamento pues fue el gobierno entonces llegan agarran todos estos documentos y encuentran un esquema que había dejado Nikola de una máquina de teletransportación tenía energía radiante latente omnipresente y pues se curvaba en el espacio-tiempo ya sabíamos que estaban estas teorías del espacio-tiempo que se puede curvar decía que el proyecto Pegasus se realizaba con la mayoría eran niños porque los niños se adaptaban a las líneas de tiempo volvemos volvemos a Jacobo Greenberg que también trabajaba mucho con los niños para que pudieran leer los colores y ver los colores con los ojos vendados y José Silva también decía eso y Jacobo Greenberg también que volaban ¿te acuerdas? que decía el doctor Jacobo entonces en el proyecto Pegasus también decía esto ¿quién es el que lo dice? aquí solo vamos a poner la entrevista con Andrew Basaggio Andrew Basaggio que dice que desde los 6 años él y su papá Raymond Basaggio porque Raymond era parte del proyecto Pegasus era un director del proyecto Pegasus pues ya venían viajando en el tiempo y él lo venía haciendo desde 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 los 6 años la entrevista es impresionante como Andrew lo cuenta pero Andrew cuenta que también desde tiempos inmemorables ya estamos en Marte ya hay gente viviendo en Marte ya hay colonias de gente viviendo en Marte y él dice que Barriso de Toro fue compañero de él desde los entrenamientos hasta las expediciones en Marte Barriso de Toro ¿y quién fue Barriso de Toro Mario? Barack Obama Barack Obama antes de llamarse Barack Obama entonces pues la teoría del proyecto Pegasus y de Andrew Vasallo es que Barack pues ha estado en Marte Barack estuvo en Marte desde pues desde hace mucho como Barry siendo Barriso de Toro busquen ustedes Barriso de Toro y van a saber que fue el nombre de Barack ¿y qué mando tenía? ¿qué hacía allá en Marte? pues querían querían poblar y querían controlar a los animales porque no querían que los animales que están en Marte domesticarlos sí pero no sé qué tipo de animales en realidad hablaban pero Andrew Vasallo habla de todo esto en entrevistas y libros se los vamos a poner aquí busquen Andrew Vasallo del proyecto Pegasus para que vayan a verlo pero dice que ya estamos en Marte que Marte ya está poblado que ya hay colonias en Marte que Barriso de Toro tiene que ver con esto desde hace mucho tiempo gobierno de Estados Unidos y pues todos son a través de Nikola Tesla a través de esquemas de documentos que dejó Nikola Tesla y el proyecto pudo recuperar qué increíble ¿no Mario? todo lo de Nikola qué increíble y pues hay más viajeros en el tiempo ¿tú qué harías? ¿tú qué harías si pudieras viajar en el tiempo? ¿ustedes qué harían? ¿ustedes querían? cuéntenos si pudieran viajar en el tiempo si en realidad pudieran viajar en el tiempo a través de máquinas en el tiempo a través de Vortis a través de transportadores agujeros de gusano ¿ustedes qué harían? ¿tú qué harías Mario? pues mira a mí me gusta viajar pero pues yo creo que ir a llenarme de conocimiento Luis conocimiento llenarme de conocimiento que es lo que es lo más importante de todo lo que pasó en la historia exactamente que será lo más lo más fuerte y pues sí es un conocimiento y mucha gente habla de esto de hacerse rica como lo de volver al futuro también de que el almanac y lo de Trump que tiene mucho que ver la conexión con Trump que es lo que decíamos del tío que pudo haber ayudado viajado en el tiempo en esta máquina que creó Tesla y pudo haberlo ayudado al almanaque a hacerse millonario a Trump que también tenemos a este viajero Andrew Carlson que se hizo millonario en horas en días en días en días se hizo millonario que empezó con poco dinero de inversión en la bolsa y en una semana ya había tenido millones y millones de dólares y fue cuando el gobierno lo descubrió y lo investigó y les contó con inversiones que se podría decir así lo mismo que como volver al futuro inversiones que tenía con el almanaque que eran apuestas pero eran apuestas seguras y hay fotos de Donald Trump en la vida real con ese almanaque es que los viajeros en el tiempo Luis han estado incluso desde tiempos prehispánicos se puede decir siempre han estado dioses si pero siempre han estado ahí como se dice latentes latentes como se dice cuando los pintan los representados en pinturas o representados en estructuras siempre los viajeros en el tiempo como esta estructura verdad Mario del gran pacal te acuerdas la estructura del viajero de los primeros viajeros podríamos decir yo creo que es uno de los más impresionantes porque hay muchas pruebas hay mucho que se ha encontrado en palenque es impresionante que ya vienen representados en pinturas los viajeros en el tiempo vienen representados en estructuras vienen representados hasta te acuerdas en la tumba del gran pacal si es que las civilizaciones antiguas siempre han hablado de estos temas de los posibles viajeros en el tiempo y hablar de pacal el pacal el grande hasta me pongo chingitos nada más oír su nombre pacal oye lo que pasa que pacal fue un gobernante maya de la región de palenque esto en chapas en chapas entre los 615 y 685 periodo del avance de la prosperidad para su pueblo fue un pueblo que tuvo mucha prosperidad cuando él estuvo a cargo como gobernante así como gobernante y aparte todo lo que se encontró alrededor de este de este ser de este ser misterioso Luis aparte fíjate hay que hablar de pacal se dice que normalmente en las escrituras se dice que murió a los 80 años ok no pero no falleció el cuerpo que encontraron dentro de la lápida es un cuerpo de un hombre de 40 años ok entonces ahí empiezan los primeros indicios de que este hombre era un viajero en el tiempo wow dentro de la lápida que ahorita vamos a hablar de la lápida en sí es impresionante dentro de la lápida se encontraron estalactitas y estalagmitas bueno de tamaño algunas de 15 a 20 centímetros sabes cuánto se tarda en crecer cada centímetro se tarda 2000 años aproximadamente entonces habla de otro de otro de otro de otro dato interesante pacal medía 1.30 de altura y los hombres octogenarios de esa época eran de 1.50 entonces había una venía de otra época venía de otra época los dientes incrustaciones todos los pueblos lo tenían con Jadel no tenían nada de eso pero sí hay que hablar que los mayas eran demasiado inteligentes no pues estudiaban la astronomía conocían la astronomía este hombre conocía todo entonces hablamos de la inteligencia de los viajeros en el tiempo de tener todo ese conocimiento este hombre lo tenía sin duda era un viajero en el tiempo y si hablamos de la lápida de la lápida lo que encontraba que es una lápida una lápida de casi dos toneladas de peso aproximadamente no tengo aquí las medidas las medidas ahorita las buscamos mira aquí está la lápida mide tres ochenta de largo por dos veinte de ancho y pesa siete toneladas siete toneladas muestra al gobernante como el centro del universo debajo tiene el inframundo y en medio el árbol de la vida este eso es lo que se dice que se ha descifrado pero si tú pones la lápida junto a una nave espacial moderna vas a encontrar miles de similitudes y que parece que Pacal está como sentado como en una nave parece que está sentado si te fijas en el rostro parece que está conectado el oxígeno que necesitaría Pacal para viajar a mejor a esas a esas distancias está sentado sobre una nave espacial que se dirige que está subiendo este es algo increíble tiene muchísimas similitudes era un astronauta un astronauta que viajaba en el tiempo que viajaba en el tiempo un viajero la teoría de los antiguos astronautas de estos de Pacal o sea hablar de Pacal y también podemos hablar de muchos más viajeros este Pacal es impresionante Pacal es impresionante pero eso que dices de viajeros que cuentas de tiempos remotos de cuando inició la historia pues tenemos a Jason y Eliseo ¿verdad? oye Luis eso sí está muy bueno JJ Benítez sí de JJ Benítez era el caballo de Troya el caballo de Troya que se le acercó este viajero y le contó todas sus aventuras y él afirma que son 100% reales que fueron a conocer a Jesucristo hasta tiempos remotos hasta tiempos remotos y están ahí en la Biblia y salen en la Biblia y en pinturas muy antiguas Luis representados Jason y Eliseo ¿quiénes eran estos hombres? ¿quiénes eran estos viajeros? ¿por qué estaban viajando? ¿qué conocimiento tenían Luis? ¿qué nos aportaron? ¿qué cambios hicieron en el tiempo? es algo increíble ¿qué alteraciones hicieron en el tiempo? es que hablar de viajeros en el tiempo es lo que te digo Mario nunca terminaríamos hay grandes 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 personajes que han viajado en el tiempo y grandes cosas que podríamos contar no sé si recuerdas ese gran personaje John Titor John Titor John Titor este increíble viajero que vino del 2036 que dice que era un soldado de Estados Unidos y que viajó a 1975 para recuperar una IBM otra vez de nuevo va a una misión va a una misión del 2036 viaja a 1975 porque había una misión quiere recuperar un ordenador IBM 5100 ¿por qué? porque en el año 2038 él viene del 2036 pero dice que en el 2038 todas las computadoras van a tener un error que se llama error de timeout ¿van a empezar a fallar o qué? sí porque tienen códigos de error y van a empezar a fallar todos se van a regresar a 1975 entonces tiene que regresar a 1975 ese error no hará que las máquinas se conviertan se conviertan en dominantes en lo que más tememos en la peor pesadilla en la peor pesadilla del ser humano pues puede ser inevitable es como el problema que íbamos a tener en el año 2000 ¿te acuerdas? el Y2K pero John Titor ¿y si un viajero lo cambió Luis? es que es lo que te digo a lo mejor pudo haber pasado muchas cosas y ya cambiaron ya cambiaron ya sucedieron o sea que si hay guardianes hay guardianes en el tiempo que están arreglando esas líneas pues recuérdame la teoría de los 13 que dicen que hay 13 viajeros que llevan viajando en el tiempo a través de toda la historia ¿y qué hacen? por ejemplo nosotros viajamos en el tiempo bueno lo que hacemos alteramos el tiempo nosotros tratamos de no alterar el tiempo sí exacto corregir eventos como el proyecto ¿cómo se llama? la de Ashton Kutcher proyecto mariposa proyecto mariposa algo así se llama que viajaban en el tiempo y movía todo viajaban en el tiempo y movían todo podía cambiar las decisiones es que había líneas temporales pero hacía hacía problemas que también pasó en los Simpsons lo mismo lo mismito que Homero viajó y que le dijo el abuelo no muevas nada no toques nada si algún día llegas a viajar en el tiempo no toques nada la paradoja y que Homero mueve todo y regresa a estas líneas alternas increíbles que la mejor era cuando llovían rosquillas pero que se va porque dice ¿qué son rosquillas? y lo empiezan a llover rosquillas y se va no es increíble los Simpsons que Matt Groening como les contábamos en los capítulos pasados ya saben ya saben de todo pero bueno John Titor que viajó del 2036 a 1935 para 75 para recuperar una IBM 5100 porque decía que su abuelo paterno fue parte del equipo que ensambló la 5100 la IBM entonces como decía que todos los sistemas tendrían un bug y la guerra destruyó muchas muchas cosas él tenía que viajar a 1975 entonces y si la máquina lo mandó a Drede para que pudiera arreglar y poder subsistir la máquina como Terminator como Terminator que también viene del futuro para cuidar a John Connor ajá pero después ¿por qué se vuelve malo? no hay uno que es malo ajá que quiere matar a John Connor y este güey lo protege viajero en el tiempo oye y mira es que esta IBM 5100 dice John Titor que tenía la capacidad de emular sistemas mainframe que eran estas super 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 supercomputadoras enormes que procesaban cantidades increíbles de memoria que procesaban millones y millones de cálculos en tiempo real transacciones simples en tiempo en tiempo en tiempo real en una computadora chiquita en una computadora portátil no lo quise es que tenía tenía cosas ocultas esa computadora IBM no quiso revelar ciertos datos pero John Titor lo sabía y por qué John Titor lo sabía porque su abuelo paterno trabajó en el pero tenía que hacerle desaparecer de la línea del tiempo no él venía por una computadora 5100 ok no la necesitaba porque iba a corregir necesitaban corregir el error para que en el 2038 las computadoras no tuvieran este time out ok entonces todo esto John Titor se dio porque en el 2001 en un blog dice él hizo muchas predicciones que no se hicieron muchas realidad pero por si en realidad como te decía ahorita es muy difícil predecir el tiempo con tantos cambios en los viajes en el tiempo no este él empezó a mostrar pruebas empezó a mostrar pruebas de su máquina del tiempo que era un Corvette de 1967 que después fue un camión en 1987 en marzo de 1900 en marzo de 2001 desaparece John Titor pero dejó muchísimas pruebas este dejó ahí las fotos de los contenedores magnéticos del distribuidor de inyección de electronos de las computadoras principales de los relojes de cesio que son relojes de gravedad dejó fotos de todo John Titor eso es lo increíble pero acuérdate que aparte que compartió fotos del manual y él decía que el modelo de Everett Willard era el correcto él decía que había una interpretación de los universos múltiples o de los muchos mundos de la interpretación de los muchos mundos entonces él postulaba que cualquier resultado de una decisión cuántica realmente ocurre en un universo separado ok entonces ahí entra lo de la paradoja del abuelo que él decía que si él regresaba en el tiempo la paradoja del abuelo dice esto si tú regresas en el tiempo ok llegas a un momento en el tiempo donde ves a tu abuelo y lo matas a tu abuelo que va a pasar pues tu padre no va a nacer tu papá no va a nacer y si tu papá no nace tú no vas a nacer Mario y si tú no naciste ¿quién viajó en el tiempo? ahí es donde se hace la paradoja del abuelo que dice que no se puede es una paradoja porque chocan ajá entonces John Titor dice que no que si puedes matar a tu abuelo y se crea otra línea otra tangente si se empieza a bifurcar todo ok y se empiezan a hacer muchas líneas temporales así dice que así se viaja en el tiempo ok es la única manera a través de muchos mundos como nosotros lo hacemos como nosotros lo hacemos sin alterar el tiempo nosotros solamente somos viajeros estamos viendo nada más claro entonces hay demasiadas teorías de esto de viajes en el tiempo en realidad este tema pues lo tomamos por ustedes yo creo que aquí podemos dar por terminado esto de viajes en el tiempo a lo mejor regresemos en el pasado en el futuro y tomemos otra parte parte 2 parte 3 hay que decirle a este hombre ¿cómo se llama? el que hizo la fiesta a Stephen Hawking Stephen Hawking que nos invitó a una fiesta no pudimos ir a su fiesta que tiene una fiesta activa ahí para viajeros en el tiempo pero estamos pendientes porque también tiene muchas teorías Stephen Hawking pero tiene una fiesta sí es cierto nos invitó a su fiesta de viajeros en el tiempo entonces pues está activa podemos ir en cualquier momento sí 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 hoy grabamos el podcast pero a lo mejor en otro viaje llegamos para todos los que viajan en el tiempo acuérdense que Stephen Hawking tiene una fiesta ahí activa para siempre y todos los viajeros que nos están viendo todos pueden ir son bienvenidos a la orden de la noche sí pónganos ahí de lo que quieren que hablemos claro si estamos al pendiente siempre este tema de viajes en el tiempo fue porque ustedes nos lo pidieron muchas gracias a toda la gente que se conecta y que siempre sigue con nosotros mucha gente nueva todos los días estamos muy 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 este felices estamos en todas las redes sociales youtube facebook este instagram spotify si vas si vas en tu carro a gusto con tus amigos vas al trabajo en la mañana o en la noche y regresas puedes poner el capítulo puedes escuchar a gusto y comentas ahí para que para para el siguiente tema escucharlo Luis y pues tiktok también Luis tiktok si toda la gente tiktok increíble vamos a ser en vivos también vamos a ser en vivos entonces pues síganos la orden de la noche pues nosotros ya nos vamos Mario este nada más recordándoles a todos ustedes que duerman si es que pueden la orden de la noche adiós ordenados nos vemos vamos a ser en vivos